La presentación Escalanda es que es un día muy especial, es un día en el que se coronan las nuevas reinas de las fiestas, se da la palabra también a la que es la mantenedora y la verdad es que como veis muchísima gente en las calles, muchísima gente en el pabellón, la gente disfrutando del momento aquí. ¡Suscríbete al canal! 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 natación, baloncesto, pero el que siempre he hecho y me gusta es el fútbol y pues he jugado cinco años a fútbol, dos años con chicos y luego tres con el equipo femenino de aquí y pues la verdad que me gustaba mucho y en Zaragoza espero este año volver a jugar otra vez. Porque desde bien pequeñita me han gustado mucho los toros, el mundo taurino y ya que a mi padre le encanta y está en la Junta de la Peña Taurina pues estamos representándola ya que estos pilares hay una muy buena corrida que tengo muchas ganas de ver y pues por tradición y por familia me ha tocado a mi y con mucho orgullo pues la voy a representar. Pues con mucha alegría y espero cumplir todo lo mejor posible, todos, pero todo el pueblo desde que supieron que era reina de las fiestas, el día de Santa Gueda, cada persona que me veía me daba la enhorabuena, seguro que me aprecian. ¡Suscríbete al canal! ¡Felices fiestas a todos! Hoy es un día muy especial para mí, ya que voy a ser nombrada reina de las fiestas pudiendo así representar a mi querido pueblo, Calamna, lo cual me llena de orgullo y gratitud. ¡Felices fiestas! ¡Dóndeга! Es un honor estar aquí representando la figura de la mantenedora de las fiestas del Pilar. Es un honor para mí y mi familia. Desde el primer día que me lo dijeron muy nerviosa, muy nerviosa porque sientes una responsabilidad y bueno y además quieres estar ahí, quieres hacerlo bien. Luego pues quise hacer un discurso muy personal y entonces dije bueno voy a ver qué hablo de Calanda. Y cuando estuve en mi casa y empecé a revisar cuántas cosas era hablar de Calanda. Porque hablar de Calanda es hablar de mi familia, de mi infancia, de mis orígenes, del presente, no sé, de tantas cosas. Que entonces me puse a escribir y a escribir y ha sido una revisión de mi vida completa. Mis queridos calandiros, que disfrutéis de estas fiestas con vuestros seres queridos. Que cantéis, bailéis y brindéis por la vida, por la tradición y por la amistad. ¡Viva Calanda y las fiestas del Pilar! Muy buenas tardes y bienvenidos al acto de presentación de nuestras fiestas en honor a la Virgen del Pilar y de San Miguel Arcángel. Un acto singular y emotivo que llega en la intensidad del mes de septiembre que supone para todos los calandinos. Por un lado, nuestros agricultores inmersos en la recolección de nuestro preciado melocotón. Y por otro, después de la reciente segunda edición de nuestra Feria de San Miguel. Si de algo estoy contento y de algo estoy muy satisfecho es de la juventud calandina. Y en este caso, pues en este caso de los chicos y chicas, pues como he dicho también en el discurso. Son personas con mucha iniciativa, con muchas ganas de hacer cosas, actividades, espectáculos, verbenas. Y bueno, también hacen que el pueblo sea un atractivo durante todo el año. Porque reúnen a todos los chicos y chicas de la comarca o de los pueblos de al lado. Y bueno, la verdad es que yo, como digo, pues para mí los jóvenes, me siento joven. Pero para mí los jóvenes, los quintos de estos años, pues son gente maravillosa. La gente a la que apreciamos mucho y gente de la que estamos muy satisfechos por todo lo que nos dan. Y bueno, esto simplemente es devolverles un poquitín de lo mucho que nos dan ellos. ¡Gracias! ¡Gracias! El tiempo escorre ya las nubes y a las nubes las que darán. Gracias por ver el video.